buen día gente otro día más de pesca estamos acá de nuevo las piedritas locas me iba a ir más camino hasta el fondo pero realmente no sé si se aprecia la cantidad de insectos que hay no son avispas no sé lo que son están volando todo por acá arriba no me había dado cuenta no había percatado de esos abejas avispas no sé qué son miles está muy pesado y el día se ve que va a ser calor hay mucho dorado cazando mucho dorado cazando acá están corriendo a las mojarras y venía caminando el agua está muy alta creo que aumentó dos metros más de lo que estuve ayer a la mañana yo caminaba todo por ahí abajo imagínense todo así la semana pasada y hoy ya no se puede estaba pescando allá abajo en esos pastos que había arena está casi sobre los pastos del agua no hay nada muy poquita costa así que bueno vine a probar acá estoy con lombriz y unas mujeres que me quedaron de ayer que vine ayer vine no saqué nada ni actividad de pesas vía hoy si hay movimiento por lo menos ahora en la mañana se activan bastante vamos a ver qué pasa acá tirando hoy vi que estaban sacando algunas bogas pero bueno ya pasó el fin de semana largo la gente regresó en quilombada buenos aires sus destinos fuimos ayer a una playita pasear con la familia impresionante la cantidad de bichos que había no se podía estar te comían tengo toda la mano como una especie de empedrado de lo que me picaron me hicieron pedazos realmente y ni hablar mis pobres hijas pero bueno es así el litoral es así acá lo que pasa que estos polvorines estos barigüí en unas mosquitas muy chiquititas no les hace nada el ride que te pones el off no les hace absolutamente nada así que bueno vamos a ver qué onda queremos tener suerte gente quiero mostrarles esto miren la cantidad de mojarras que se pusieron acá voy a hacer un zoom miren cómo hierve la cantidad de mojarras porque porque hay una nube de avispas acá arriba de avispas y están cayendo al agua y las mujeres se están alimentando de las avispas increíble digo porque se junta tanto la mujer acá claro mira arriba y están las avispas y están se están alimentando a las mujeres de las avispas esto es un placer para los mosqueros dejé de pescar sólo para molestar para mostrarles esto miren increíble la cantidad de vispas que hay como caen al agua esto por el calor y la baja presión que hay que hay se ve que caen acá y acá están viniendo a las chicas malas a alimentarse de las mojarras voy a aprovechar voy a sacar un par así ya me acuerdo bueno gente salió un doradito chiquitito de mojarrero con la mojarra ahora lo voy a en sanzuola con cuidado y al agua dedicado a los muchachos del canal y a pablito del mar y a toda esa gran comunidad de pescadores doradito rapidito sacamos el anzuelo y al agüita que siga bueno gente después del doradito pasó un buen rato dije bueno voy a hacer un tiro arriesgado voy a tirar bien adentro yo sé que acá tranca digo lo voy a tirar bien lejos lo voy a alargar lo voy a llenar el anzuelo el lombriz bueno acá está el resultado es la otra variedad de armados cuando aparecen estos otros armados porque el agua está un poquito más turbia no está tan clara como como estaba ayer o antes de hacer esto por la crecida que está viniendo así que bueno se ve que el agua viene fuerte porque aparecieron los muchachos esto que son del agua turbia vamos a hacer un tiro más porque ya por lo menos algo actividad y estaba me angustiando ya de lo que no salía y este chiquito lo voy a devolver esta es la otra variedad de armado el otro armado de arroyo este es el armado tradicional el de boca ancha bueno pasó menos cinco minutos que tire la línea y vuelve a pinchar otro todo parejito todo chiquito y este tiene una mordida de arriba se ve que la agarraba las pirañas increíble la cantidad de irán le llenas lanzó los lombriz tiras y tenés pica enseguida pero todos así no vamos a devolverlo al amigo acá chau papá vamos para el otro lado para el otro lado ahí está ahora sí ahí se fue increíble tiras y te agarra enseguida la cantidad que debe haber como para que tires y te agarra el toque vamos a otro tiro más no saqué un doradito nomás de mojarrero con mojarras y saqué dos armados pero chiquitos los devolví y tirando lejos allá en el en el pozón no 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 bueno acá viene hace un tirito son once y media de la mañana un último tiro el último de los últimos tiré una allá donde está el tronquito con lombriz y esta que está acá con la mojarra con la que estaba tirando viene acá al lado del barco arenero a ver qué onda así que bueno este es el último tiro que hago y ya me voy para casa pruebo 15-20 minutitos y me voy ya están patejeando en la esquina a ver si pueden pinchar sábalos bueno gente este aprovecho para cerrar el vídeo la verdad que hice una pesca variada sin querer hoy porque vine para algo y terminé sacando otra cosa líneas perdí por supuesto perdí dos líneas tres pero muy económicas saqué los dos armados el doradito unas mojarras la verdad que estuvo no me puedo quejar estuvo entretenido lástima que los armados eran chicos los devolví porque no valían la pena realmente para consumo acá la gente los come pero no lo saqué los devolví nomás eso sí el tercer cuarto tiro que hago ya ahí perdí la línea yo sabía que era un tiro arriesgado porque estaban todas las piedras ahí así que bueno no se olviden de bueno si les interesa compartan la pesca que hay acá ahora en octubre esto va a continuar más o menos octubre noviembre hasta entrado diciembre ya bueno ustedes saben ya en noviembre empieza la veda acá para la pesca la pesca costera no hay problema el tema es la pesca del dorado el surubí el pacú eso pero bueno para consumo no 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 hay problema que a la gente no le hace drama acá la gente come lo que pesca come no es un pecado pero sí bueno lo que es la pesca con lancha esa pesca de diversión digamos eso está restringido acá la prefectura cuida bastante así que bueno déjenme en el like si quieren compartan y no se olviden de suscribirse al canal así nos vamos sumando y somos algunos más les agradezco mucho nos vemos la próxima chau